En esta noche te busco yo, inquieto, insomne y solitario. Y a escondidas juegan amor, dolor y pena, de vez en cuando. En esta noche te busco yo, espero un viento que sopla fuerte y me da un beso de compasión. Llena mi vida de ardientes tíos. Ven conmigo mi amor, aunque sea solo una noche. Y llena de luz mis tíneblas fatales. Y con brazos muy fuertes han brazado los dos. Ven conmigo mi amor, aunque me sueltes después. Ven conmigo mi amor, aunque sea solo una noche. En esta noche donde estarás En los caminos que aman tus pasos En esas calles reconocidas Donde por fin nos uniremos En esta noche donde estarás Que la esperanza se ha derrumbado Me protegirá con hojas secas De la tormenta del dolor puro Ven conmigo mi amor Aunque sea solo una noche Y llena de luz mis tiénelas fatales Y con brazos muy fuertes Abrazados los dos Ven conmigo mi amor Aunque me sueltes después En esta noche donde estarás 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 Y con brazos muy fuertes abrazados Ven conmigo mi amor Ven conmigo mi amor Aunque me sueltes después En esta noche donde estarás En esta noche donde estarás